Llegué a la discoteca y enseguida la ubiqué La miré como baila porque si que lo hacía bien Llegué hasta la barra y enseguida me copió Le pregunté, mami, tú fuma, me dijo que no Ella a mí me da piñón Yo no sé lo que pasó Que mi cara se burló Después me dijo, yo me tiro Vení contigo, marihuana y pepa 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 Pensé que diría que no 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 Son catre por marihuana y bruta Baby, got that coke for your nose, smoke for your lungs Baby, you can feel if you can, if you want Got that coke, baby, got that good Rock with me, baby, it's so good Damn, baby, we're so glad Everywhere I go, nigga, always shy Y'all gotta keep it hood and it feels alright I'm a chance, so I'm gonna take it out, alright Llegué a la discoteca y enseguida la ubiqué Miré cómo baila porque sí que lo hacía bien Llegué hasta la barra y enseguida me copió Le pregunté, mami, ¿tú fúmas? Me dijo que no Ella a mí me tapió Yo no sé lo que pasó Que en mi cara se burló Después me dijo, yo me tiro Perico, tripo, marihuana y pepa Perico, tripo, marihuana y pepa Perico, tripo, marihuana y pepa Ya, this is the spider game, the mystic Oh Yeah, always hype Wancho potato J.D. Music J.D. Music El comentario del barrio Yo me la segre Yo me la segre Te, de mi cara Yo me la segre Marihuana y fútbol Perico, tribo, marihuana y fútbol Cuando el cimblo los agotó J.D.M.O.S.E. J.D.M.O.S.E.